El sol sale muy brillante, qué lindo se ve Buenos días a todos, digo hola, ¿cómo estás? Bienvenidos mis rivales a este digno carnaval Como un meteoro que cayó en algún lugar Mi corazón late, así que canta tú también No importa el peligro, la diversión nunca acabará Valiente, sin temor, esperanza tengo yo La amistad siempre perdurará, juntos en el futuro abrazaremos sol Que bom, ellos son caballeros muy altos Con energía y pega un río salto Que bom, no es postura sino estilo Amigo tú me sigues Que bom, choca esa espada con más fuerza Sonría al transformarte y es un río salto Que bom, pasa muy gallo, rico y con estilo Ro, ro, ro Y sus almas siempre se volviercerán